Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar, 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 dirás que no me quisiste y vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es valer No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo yendo al rey Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es valer No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey Este hombre es el rey y peña, es de verdad Y una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Robar y robar, robar y robar Más luego me dijo un arriero ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero ¿Ah no? Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Pues claro güey Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es valer Y mi palabra es valer No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey ¡Exce perdón! ¡Ajá, va! ¡Ajá, va! ¡Ohil my god en mi alemán! ¡Bien! ¡Bien!